Hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. No llorar, no tener miedo. Solo lloramos nuestras muertes. Jamás entenderás que por atacarnos... Mira que Ismael, viva delante de tu rostro. Pero mi alianza la estableceré con Isaac. En el pasado dijo al patriarca Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Muestra de esto es el discurso emitido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años, no teníamos país, ningún ejército. Siete países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío. Apenas unas horas después de su creación. Nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército de defensa israelí, ninguna fuerza aérea de gran alcance. Solo personas valientes, sin ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dio, era un 65% de desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años, luchamos contra los tres ejércitos más poderosos del Oriente Medio. Y los vencimos. Sí, en seis días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes, que poseen los ejércitos modernos, y mucho más armamento. Y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado de la técnica, que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM, desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer, y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio. Tres satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene a 250 millones de habitantes. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio. Israel, ahora es parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben, que solo hace 60 años, fuimos llevados avergonzados sin esperanza, para morir en el desierto. Nosotros partimos de las ruinas humeantes de Europa, para ganar nuestras guerras. Aquí con menos que nada. Nosotros construimos nuestro pequeño imperio, de la nada. ¿Quiénes amas para asustarnos? Usted me hace reír. La Pascua fue celebrada. No olvidemos de lo que la Pascua trata. Nosotros sobrevivimos a Faraón. Nosotros sobrevivimos a los griegos. Sobrevivimos a los romanos. Sobrevivimos a la Inquisición de España. Sobrevivimos a los pogroms en Rusia. Sobrevivimos a Hitler. Sobrevivimos a los alemanes. Sobrevivimos al holocausto. Sobrevivimos a los ejércitos de siete países árabes. Sobrevivimos a Saddam. Y continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes, hoy también. Piensa en cualquier momento de la historia humana. Piensa en esto. Para el pueblo judío, la situación nunca ha estado mejor. Entonces, vamos a enfrentar al mundo. Recuerde, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos, ya no existen hoy. Mientras nosotros, todavía vivimos. ¿Los egipcios? ¿Los griegos? Alejandro de Macedonia. El tercer reich. Y miremos a nosotros. La nación de la Biblia. Los esclavos de Egipto. Todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma. Antes y ahora. Los árabes no lo saben. Pero deben aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Entonces, perdónennos por no preocuparnos. No llorar. No tener miedo. Solo lloramos nuestras muertes, mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final. Levanto mis ojos a los montes y pregunto. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor. El Creador de los Cielos y la Tierra. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they have made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Los descendientes de Ismael se remonta a Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, y su esposa Sarai, quien más tarde fue conocida como Sara. En ese entonces, Abraham y Sara no tenían hijos, y Sarai, deseando tener un heredero, le propuso a Abraham que tuviera un hijo con su sierva egipcia, llamada Agar. Abraham, buscando cumplir el deseo de su esposa, aceptó la propuesta, y Agar quedó embarazada de Ismael. Cuando nació Ismael, surgieron tensiones en la familia. Sarai se sintió menospreciada y despreciada por Agar, lo que llevó a problemas y conflictos. En un punto crítico de la historia, Sarai expulsó a Agar y a Ismael al desierto. En medio del desierto, Agar y su hijo se encontraron en una situación desesperada. Sin embargo, Dios escuchó sus oraciones y les prometió a Agar que Ismael se convertiría en una gran nación. Con la protección divina, Agar y su hijo lograron sobrevivir y establecieron su hogar en el desierto de Parán. Allí, Ismael creció y se convirtió en un hábil arquero. Tuvo descendientes y se convirtió en el ancestro de varias tribus y pueblos. Según la tradición islámica, Ismael también es considerado un profeta, y se le atribuye la construcción de la Kaaba en la Meca. A lo largo de los siglos, los descendientes de Ismael se multiplicaron y se extendieron por la región conocida como Arabia. Estas tribus, conocidas como los ismaelitas o los árabes, establecieron su identidad y cultura distintivas. También tuvieron un impacto en el desarrollo de la lengua árabe y en la formación de las sociedades árabes. La historia de los descendientes de Ismael está estrechamente vinculada con la historia bíblica y la tradición islámica. En la Biblia se menciona que Dios bendijo a Ismael y prometió que sería el padre de doce príncipes y que su descendencia se multiplicaría abundantemente. En cuanto a la tradición islámica, se considera que Ismael es un profeta y que su hijo Kedar fue el ancestro directo de Mahoma, el último profeta del islam. Esta conexión genealógica ha sido de gran importancia para la identidad y la historia del islam. A medida que pasaron los siglos, los descendientes de Ismael se involucraron en diversos eventos históricos. Algunas tribus ismaelitas se convirtieron al islam y desempeñaron un papel crucial en la expansión y difusión de esta religión. Se formaron reinos y dinastías árabes, como los omeyas y los abasíes, que gobernaron vastos territorios en el Medio Oriente y más allá. La historia de los descendientes de Ismael también está entrelazada con la historia del pueblo judío y las tensiones regionales en el Medio Oriente. Las narrativas bíblicas y las tradiciones islámicas han influido en la percepción y las relaciones entre estos grupos a lo largo de los tiempos. En conclusión, la historia de los descendientes de Ismael es una narrativa rica y compleja que abarca generaciones y tiene un impacto duradero en la historia del Medio Oriente. Desde su origen como hijo de Abraham hasta su papel en la formación de tribus y pueblos árabes, su legado ha dejado una huella significativa en la cultura, la religión y la identidad de la región. Abraham, que significa padre de muchas naciones. No sé ni qué decir, señor. Yo te haré fructificar grandemente, Abraham. Haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre tú y yo, y con tu descendencia a través de generaciones, como alianza perpetua para ser tu Dios y de tus descendientes después de ti. ¿Reyes? Y daré a ti y a tu descendencia, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en perpetua posesión, y seré Dios de ustedes. Mi Dios. Y tú, por tanto, guardarás mi alianza. Tú y tu descendencia. El Hijo, a los ocho días, será circuncidado, todo hombre de tus generaciones, el nacido en tu casa, e incluso el que no fuera de tu descendencia. Y eso, será como una señal de mi alianza contigo, y con tu descendencia perpetuamente. Haré lo que me pides hoy mismo, mi Dios. Y ella va a dar a luz a esta edad. Quisiera que Ismael viva delante de tu rostro. Que él también tenga de tu gracia. Ciertamente, Sara, tu mujer, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Y con él, estableceré mi alianza. Por alianza perpetua, para su descendencia, después de él. Isaac. En cuanto a Ismael, he oído tu intercesión por él. Yo lo he bendecido. Y lo haré fructificar, y multiplicar mucho también. De él, saldrán doce príncipes, y una gran nación. Pero mi alianza, la estableceré con Isaac. Al cual Sara, dará a luz, en este tiempo determinado, el año que viene. No, 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 no.